Está bien, hemos empezado con estos dos clips, el siguiente si te parece, directamente te digo, vamos a hacer una comparación chicos, España-Argentina-Argentina-España, que por cierto me he hecho zoom porque se me ha caído, bueno da igual, aquí tengo la cámara y detrás de la cámara tenía una cosa que la apoyaba y ahora está sobre, no me vais a creer, otra librata de estas, está aquí la cámara, bueno en fin, chicos, los boliches, es un lugar donde no se puede frecuentar ahora, bueno aquí en España, usted no le dicen boliche ¿no? no, aquí se dice discoteca, discotecas, vamos a discoteca, pero es que sabes que aquí en España más de salir de discotecas, no decimos salir de fiesta, igual que en Argentina supongo y ya, salir de joda, vamos a hacer una comparación Lucas, no sé qué podemos comparar, no vayamos a los precios, yo te voy a soltar precios de aquí de España, pero tú no me digas de Argentina, que la gente lo ponga o dime si quieres, si te parece barato o caro lo que te voy a decir. El tema, te soy sincero, yo tengo 29 años pero desjubilado más o menos, o sea, ya no sé cuándo fue la última vez que fui un boliche, boliche, boliche ¿no? pero ya te digo, creo que deben estar entre, hay mucha variedad, pero entre mil, tres mil pesos, si es con, también depende mucho si es con consumición, si es con mesa, si es sin mesa, si es, viste, es como que hay un montón de alternativas, pero un boliche y boliche se puede llegar a pagar eso. O sea, aquí, no sé cuántos son mil pesos, porque ayer a lo mejor era un precio, ahora son otros, no tengo ni idea, cuántos son mil pesos, tampoco tardes a lo mejor al día. No, o sea, a ver, para, 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 aparte entre que se sube el vídeo ya cambio eso. Mientras lo buscas, chicos, aquí por ejemplo, yo llevo dos años sin salir de fiesta. Son casi nueve euros de ustedes. ¡Ostras! ¡Qué caro! Sí, oficial, ¿no? Oficial. ¿Vais a pagar mil pesos por una copa, en serio, allí en Argentina? ¿En Buenos Aires? Es, es caro, es caro. ¡Madre mía, qué caro es! A mí, pues aquí el alcohol es barato, aquí en España, ¿eh? Igual, y, bueno, sí, depende de boliche igual. Ahora que... Ah, sí, dale. No, no, digo que ahora que me escribo en español, que es de Barcelona, y que le vale 30 euros la copa, bueno, vale, pues en tu discoteca, amigo. Pero yo he salido de fiesta en toda España, y aquí... ¿Cuánto paga? Pero por un boliche, tipo, más o menos bueno. Vale. Top, top, top. Un boliche más o menos bueno, ya pagas entrada, que son como 15, 20 euros, a lo mejor. ¿Vale? Ok. En pesos que son 2.000, bueno, no sé, no te lo voy a dar en pesos, te da igual. Pues eso, 15, 20 euros, unos 18 dólares, más o menos, te puede valer entrar, ¿no? Y luego una vez dentro, pues ahí te vale la copa, pues, 12 dólares, 13, 14 dólares, como mucho. 15 euros, que no hay sitios, no hay sitios que se va. Eh, Lucas, aquí en mi ciudad, en Salamanca, tú sales con 5 dólares, te lo voy a dejar en dólares, con 5 dólares y te vuelves borracho a casa. Aquí en Salamanca. Qué bien. Bueno, no, qué mal, bueno, eso tampoco es que sea. Te hemos pillado, Lucas, eh, te hemos pillado. Chicos, Salamanca, la mejor ciudad de España. Y se acabó. Sí, bien, me gusta, me gusta. A un día iré de visita, a un día tendré la oportunidad. Y espero que me recibas también, eh. Yo te estoy esperando acá. Hombre, cuando vaya allí, no sé cómo está la situación argentina, pero espero ir a un boliche. Que vamos, que si no se puede, pues no iremos, ¿no sé? Sí, acá, bueno, para, me gusta, yo creo que la comparación está bien, comparar los boliches, pero yo preguntaría cómo es la comparación de salir de joda, ¿no? Es igual. Yo tenía una información, yo tenía una información de que no sé si es cierto, me dicen por cucaracha. Que ustedes antes de salir de fiesta o lo que sea, hacían como nuestras especies de desprevias, pero en la calle. A ver. ¿Es así? No entiendo que con pandemia igual... Eso lo llamamos botellón, no sé si en Argentina existe el concepto. Botellón, sí, sí, lo escuché. No, 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 acá no existe, pero lo escuché desde allá. El concepto botellón es, ¿veis lo que hacéis vosotros de comprar una Coca-Cola con Fernet? Y cortar la Coca-Cola, prenderla con mechero para que no corte y todo eso. Bueno, pues digamos que algo parecido, pero sin cortarla, ¿no? Porque nosotros no salimos a la calle con una navaja y con un mechero, ¿vale? O sea, vosotros a lo mejor sí, vais por la calle con una navaja para cortar la Coca-Cola, pero nosotros no. Un cuchillo, qué navaja, bueno. O un cuchillo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, pues nada, compramos vasos de plástico en un comercio típico, ¿no? De un litro o grande, hacer la mezcla, los hielos, pim, pam, y en la calle. Eso, hacer botellón, aquí en España, se suele hacer hasta los, desde los 15 años, fíjate lo que te estoy diciendo, hasta los 23, 24. Luego ya, en casita de alguien. Ah, ok. Luego ya en casita de alguien. ¿Por qué? Porque normalmente con esas edades tú no vas a hacerlo en casa de tus padres o no tienes casa. Acá, acá no importa. Acá le decís a los viejos y ya está, no dirá. O sea, no todos, ¿no? Pero por lo general no pasa nada. Acá se hace, en la casa, desde que sos pendejo, básicamente. Qué bueno, bueno. ¿Y tus padres qué? Bueno, algunos te dejan, otros no. O sea, bueno, obviamente si tenés 15 años, bueno, no, obvio. Pero ya cuando estás más grandecito, ya cuando, no sé, tenés 20 años, le decís, che, o sea, si son buena onda, nada, vienen los pibes. ¿Pero qué compras? Lo típico, bebidas, Coca-Cola o Fanta, lo que sea, y hielos, y vasos. También depende, también depende mucho la casa de cada uno, la relación con los viejos que tengan, o sea, que nos jodan, no sé. Yo tenía amigos que capaz tenían un jardín más o menos grande y bueno, íbamos todos al jardín y ahí hacemos la previa, ¿viste? Tú eres un privilegiado, amigo, vamos, no me digas, eso es de un privilegiado. Yo me tenía que esconder, ¿sabes? O sea, si tú tenías un jardín con piestina y llamabais a un DJ para que, ¿sabes? Para hacer la previa. No, bueno, tanto no, tanto no. Pero, por ejemplo, algo que se hacía mucho, no, que se hacía, yo lo hago así, es el juntar previa, juntar grupos. O sea, capaz vos tenés un, somos un grupo de seis pibes, ponele, y tenés una amiga, decís, bueno, venite con amigas, y hacían una juntada de doce, y jugaban a juegos de cartas, que se yo, tomabas, ponías música, te reías, que se yo, y tipo tres y pico de la mañana, ibas al boliche, ponele. O sea, y para mí lo manita la joda. ¿Tres y pico has dicho? Sí, sí, sí. Yo, aquí en España, un poco antes, un poco antes, a las dos, una y media, dos, dos y cuarto. A ver, se puede ir antes, pero el típico horario de entrar era más o menos tres de la mañana. Vamos a ver, allí, en Buenos Aires, eh... Siempre hablando de Buenos Aires esto, eh. Claro, porque chicos, vamos a hablar de Buenos Aires, porque, y de Salamanca, bueno, yo también puedo hablar de Madrid, Barcelona, ¿vale? Sabe allí de fiesta. Digamos, allí, un boliche, una discoteca, supongo que tendrá un escenario, o sea, un escenario, un lugar donde la gente puede bailar y tal. Vamos a poner que no ha existido nunca la pandemia, ¿vale? Por si acaso. Y hay un DJ, ¿no? Supongo que a lo mejor en una altura o en algún sitio está ahí solo, no se le puede molestar. Y las barras o los lugares donde puedes pedir la bebida, ¿no? Sí, eso está. Mira, acá lo que pasa en Buenos Aires es que tenéis mucha variedad, mucha variedad. Porque vos tenés de los boliches, boliches, o sea, de este tipo de lugares que vos decís que es con fila, que están los famosos patoicas en la puerta, que pasa una entrada, que... Ah, por todo eso, claro, digamos nosotros. Claro, bueno, las cintitas VIP y qué sé yo. Ah, sí. Con sumisión, sin consumisión. Pero después tenés otros lugares que son como más pubs, ¿no? Que son como bares que después de determinada hora se hace un bolichito. Se hace un boliche más chiquitito, más gracias a brás, ¿no? Sí, todo eso. Ah, bueno. Listo, amigo. Yo tengo las credenciales de prensa y vos tenés la diferencia. A ver, lo tuyo es más importante, pero lo mío es más divertido. Eso seguro, vale. Bueno, y si te enseño aquí todas las entradas que tengo de la Unión Deportiva Salamanca, cuando existía el equipo de mi ciudad hace 20 años, eso es oro. Eso a lo mejor ya vale dinero, ¿eh? No existe, no existe todavía. No, la Unión Deportiva Salamanca era un equipo de fútbol que desapareció de mi ciudad, que estaba en primera división, que le ganamos al Barcelona 5-4 en nuestro estadio una vez. Un equipo top de España, está en el top 30 de la historia de España, y desapareció porque nos endeudamos mucho. Y ahora se ha dividido en dos equipos, la UDS, o sea, perdón, el Salmantino y, bueno, el otro equipo, ya qué sé, ya no lo sé. Después me hace recordar que te tengo que manguer unos shortcitos de fútbol, en alguno de esos equipos. Me gustan los shortcitos de fútbol de equipos raros, de equipos no tradicionales. Sí. Así que para cuando vengas te mangué uno. Y tenía mi carnet por aquí de socios también, madre. Pero bueno, en definitiva, tenés variedad, o sea, tenés muchos estilos de boliche diferentes. Pero sí, lo que vos decís está claramente en un boliche grande, tenés diferentes pistas, una o dos pistas, a veces una sola, y tenés una o más barras. A veces algunos tenés un piso arriba, donde hay como un sector, siempre está el sector VIP, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Que bueno, tenés que tener un contacto o algo parecido. Por lo general la entrada te ofrecen con diferentes consumiciones, dependiendo de la consumición que vos quieras tomar, el costo de la entrada. También te hacen descuentos si vas con más personas, mesas, podés alquilar remes. ¿A qué discoteque vamos a ir en abril? No, posta, yo prefiero que, porque estoy recontra desactualizado, boludo. Quiero que quienes vean el video me recomienden a mí también. Porque yo estoy... Hasta en una cueva, chicos, Lucas. Hasta en una cueva. Sí, sí, posta, pero yo te tengo algo mejor que el boliche. Que lo que yo te tengo es todo lo que la joda requiere. Eso, no, me invito con el otro bar, sea muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!